Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Soy yo, Fanta... Oye, 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 ¿dónde está el video de Calle Dálmatas? Eh... ¿Proceso? Pero dijiste que ese sería el próximo video. Sí, ya sé, pero es que... ¡Oportunista! Pero... ¡Me desuscribo! Sí, lo sé, sé que dije que el siguiente video sería el de Calle Dálmatas, pero esta noticia nos cayó como balde de agua a todos. Y hasta que termine el otro video, la noticia ya sería muy antigua. Así que mejor decidí hacer este. Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes. Como saben, hace poco se anunció la secuela del live action del Rey León. Muchos se alegraron, otros se emputaron y a otros les dio igual. Sin embargo, hubo algo curioso dentro del fandom de la Guardia. Ya que pues, he visto que varios dicen que debería aparecer la Guardia del León en esta secuela. Yo asumo que lo dicen porque, bueno, ayudaría, entre comillas, a arreglar el error de continuidad que hubo con la inclusión de la Guardia en el canon. Que a ver, sí, la Guardia es un retcon. Pero ya con la tercera temporada se las arreglaron para justificar su ausencia en la película. Aún así supongo que hay algunos que quieren que todo esté completamente integrado para que tenga más sentido. En teoría, al menos. Pero todos ellos ignoran dos cosas, dos cosas muy importantes que hacen que la Guardia no pinte nada dentro del live action. Y se las voy a decir de una vez. Número uno, la visión del director. Y número dos, es otro canon. Vámonos un tiempo atrás. Jon Favriu, director del primer live action, apostó por hacer una versión de Al Rey León más realista. Lo cual implicó reemplazar o eliminar elementos que se podrían considerar muy fantasiosos. En esta versión no íbamos a ver cosas como Simba columpiándose en una liana. Y las secuencias de las canciones obviamente iban a ser diferentes. Esto también afectó a los diseños que pasaron a ser inexpresivos. Una de las mayores quejas que tuvo la película, de hecho. En fin, te pudo gustar, como que no. La cosa es que, al eliminar todo esto, implicaría que algo como el rugido de los ancestros no pueda existir. Es más, en toda la película no hacen ni alusión al concepto de la Guardia. Cuando vi la película por primera vez, estuve esperando a que, no sé, que Scar hiciera alguna referencia a su Guardia. O incluso en la escena previa antes de la estampida de los news, Scar empieza a hablar de rugidos. Era una oportunidad perfecta para que dijera algo, pero no lo hizo. Hasta Mufasa vino aquí cuando tenía tu edad. No se fue de aquí hasta que su rugido se pudiera oír encima del borde. ¿Hasta allá arriba? Así sabrás que lo encontraste. Que por cierto, hablando de Scar, voy al siguiente punto. El otro canon. Como muchos saben, existen diferentes versiones de cómo Scar consiguió su cicatriz. Sin embargo, la única que cuenta como la canon de verdad es la de la Guardia. Pero en el Live Action se nos explica que la cicatriz fue por una pelea con Mufasa. Por lo tanto, aquí no existe el veneno que te corrompe, como nos explicaron en la Guardia. Lo que significa que tampoco existe el árbol de la vida. No podría. Digo, un lugar donde se juntan varios ecosistemas es totalmente imposible. Ah no, pero tenemos que emparejar a Kayon y Rani porque naturaleza y la serie es realista. Ok, me desvié. Como ven, todos estos cambios directamente evitan que el solo concepto de la Guardia exista en este canon. Hey, fantaje, pero cambiaron de director. Eso quiere decir que el enfoque podría cambiar para la siguiente. Aparte necesito plata. Sí, es verdad, hubo un cambio de director. Sin embargo, esto no significa que ahora podremos ver a Simba siendo un poni mágico volando por el cielo. Es obvio que el director va a continuar con lo que dejó Jon. Solamente podría haber cambios en la narrativa, pero no tal cual en el mundo que ya construyeron. Ahora, lo que sí podría existir es Kayon y sus amigos. No sabemos cómo se conocieron, pero no desentonaría tanto como para no ponerlo. Aunque claro, probablemente habría un cambio en cómo conocieron a Ono, ya que estas tres hienas, al no ser entas, afectaría a cómo serían Yanja, Shis y Chungu. Y sí, ya sé que no está del todo confirmado que sean sus padres, pero vamos, es casi un hecho. Para concluir, el concepto de la Guardia no encaja en el live-action por cómo está construido ese mundo. No puede existir, sin embargo los personajes sí, pero no todo sería igual. Pero bueno, sabemos que esta secuela no se va a basar en el tesoro de Simba, sino que va a contar el pasado de Mufasa. Así que ni siquiera es seguro si vamos a ver a Kobus, Ira, Vita ni Onuka. Solo esperemos que por favor, que por favor, el cachorro de Simba y Nala sea Kiara. Porque si de la nada inventan otro hijo, va a ser un caos. Antes de despedirme, quiero dar un último anuncio. Algunos suscriptores me han pedido que les mande saludos, y podría hacerlo, sí. Pero sería un poco injusto hacerlo con cualquiera. Así que, en su lugar, saludaré a los tres mejores comentarios del video anterior. Sí, que no se les rompa la cabeza con tanta originalidad. Sé que es una idea que está más quemada que la piel de Rani. Pero es la más justa. Así que, vamos a los comentarios del video de la cuarta temporada. Yo ya escuché esta historia y no me gusta el final. Para mí, la serie terminó. Punto. Si ha terminado mal, pues qué decepción. Pero es mejor dejarlo morir de una vez por todas. Suficiente. He dicho, re que te he dicho, caso cerrado. El jefe de Blood. Se me hace estúpido pedir más de una serie que ya no tiene que ofrecer. La serie terminó, y punto. No de la forma que terminó. Hasta han llegado a compararla con Clone Wars. Literalmente, es estúpido comparar ambas series. Los fans de TLK no son ni una mosca comparada con Star Wars. No por pedir firmas la van a salvar. La serie ya terminó. No va a volver. Si tú también quieres un saludo, deja el mejor comentario que puedas en este video. Y probablemente serás saludado en el siguiente. Y eso es todo lo que tengo que decir. Espero que les haya gustado el video. Así que sin más que agregar, me despido. Adiós. No! ¡Ahhh!